Están ahí mis vidas, están ahí, me oyen, me escuchan, me sienten Están ahí mis vidas, están ahí, me oyen, me escuchan, me sienten Escuchan, me oyen, escúchan, me oyen, me sienten Yo estoy feliz, 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 feliz De que los tengo, de que los tengo, 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 que los tengo De que los tengo, 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 que los tengo De que los tengo, tengo, tengo Están ahí mis vidas, están ahí Me oyen, me escuchan, me sienten Me escuchan, me oyen, me escuchan, me oyen, me sienten Yo estoy feliz, 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 feliz De que los tengo, 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 tengo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!